La exposición que ya se puede visitar en la sala Lorenzo Vaquero de la fábrica de harinas muestra diversas viñetas de opinión de varios autores que pretenden mostrar su rechazo al maltrato a la mujer y concienciar a la sociedad de la necesidad de erradicar esta lacra. El acto de inauguración ha sido conducido por la periodista Eli del Valle y ha contado con la presencia de la directora general de la mujer del gobierno regional, Laura Ruiz, que ha destacado que todas las administraciones deben liderar la lucha contra este terrorismo y aislar a los maltratadores. Hasta que no consigamos que todo el mundo esté luchando y remando en el mismo barco contra la violencia de género y hagamos un aislamiento completo de los maltratadores, la lucha contra la violencia de género no tendrá el éxito que todos deseamos. Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha manifestado que para luchar contra este problema dramático son necesarias las inversiones en servicios sociales, policía y acciones de concienciación, como esta exposición. Esto es un acto cultural que pretende concienciar a la gente de que existe un problema grave y es un problema dramático que afecta a todas las culturas y a todas las clases sociales. Nosotros hemos invertido mucho en servicios sociales porque hemos amontado esos presupuestos precisamente en todos aquellos programas que afectan al maltrato y a la violencia contra la mujer. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de abril.